Para las personas que quieran emprender con ustedes, vamos a hablar de precios al por mayor. Por ejemplo, estos tres pantalones que vemos aquí. Ustedes pueden ver estos tres pantalones. Hablemos de esos tres pantalones. Al por mayor, ¿a cómo saldría? Al por mayor, en esta referencia, te lo manejo a 25 al por mayor. ¿A 25 al por mayor? A 30 al por mayor. ¿A 30 al por mayor en esa referencia? Después de 4 unidades. Después de 4 unidades. Ganar dinero comprando y vendiendo mercancía en el centro de Bogotá ha sido el modelo de negocio para muchos comerciantes de diferentes partes del país. Quédate hasta el final porque estuve conversando con algunos de ellos quienes compartieron conmigo sus datos de contacto para que puedas comenzar a hacer negocios reales. Mi nombre es Julio Riveros y estaré con ustedes en esta serie de videos llamada El Arte de Hacer Dinero donde me encargo de buscar modelos de negocios rentables con los cuales las personas pueden emprender, invertir y mejorar su situación económica. Hoy me vine para el famoso Madrugón de San Victorino en el centro de Bogotá uno de los centros de comercio neurálgicos de la región. Bueno amigos, continuamos aquí en la zona del Madrugón. Me encuentro con Jenny Barco y pues acabamos aquí de comprar unos pantalones muy bonitos y me causó curiosidad preguntarle por los precios porque ella también es mayorista. Aquí también hay un modelo de negocio con el cual emprender. Entonces Jenny, cuéntame por ejemplo acerca de estos pantalones. Manejamos por referencias, o sea, hay de polilicna. ¿Polilicra? Ajá. Y manejamos en rígido. A ver los rígidos, ¿cuáles serían los rígidos? ¿Ese es rígido? Bueno, pero... ¿Talla en este modelo? Sí. M, L y X, L. M, L y X, L. Y en este modelo se maneja talla única. En ese modelo se maneja talla única, vea pues. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para las personas que quieran emprender con ustedes vamos a hablar de precios al por mayor. Por ejemplo, estos tres pantalones que vemos aquí. Ustedes pueden ver estos tres pantalones. Hablemos de esos tres pantalones, al por mayor a cómo saldría. Al por mayor manejo en esta referencia, pero manejo a 25 al por mayor. A 25 al por mayor. A 30 al por mayor. A 30 al por mayor en esa referencia. Después de 4 unidades. Después de 4 unidades, súper. Bueno, teniendo en cuenta sus tres pantalones, ¿cuánto crees tú que se podría ganar una persona si decide trabajar con ese producto? Depende, no de todo, no de todo. Sí. Por ejemplo... Pueden ver fácilmente en 60 pesos, en 60% de pesos. Exacto. Fácilmente pueden ganar el doble de lo que... Este es un modelo de negocio muy interesante para las personas que viven a los alrededores de Bogotá, en los municipios, por ejemplo, como Cusagasugá, Silvania, porque pueden contactar a Jenny y Jenny también maneja el tema de envíos a nivel nacional. Entonces, Jenny, te voy a pedir el favor de que nos compartas tu número telefónico en caso de que quieran de pronto ver un catálogo o trabajar con ustedes y ganar dinero. Sí, claro. Mi número de telefónico es 314-354-0635. 314-354-0635. Cuéntanos acerca de estos pantalones, ¿qué tal? ¿Qué precios? El negro, el negro, ¿qué tal? El negro, pues, para qué pedazo cede hasta la talla 18. ¿Cede hasta la talla 18? Por el libro, lo que arrúbalo, lo que se vea. Ok. Y manejamos a 20 porcitos, y no hay 20 porcitos. O sea, hay chores de 28. Esos chores están hermosos, a 28 y 25 al por mayor. Bien, y aquí el pantalón blanco, lo mismo. Sí, este es el pantalón. ¿Precio? Se lo va a usar, pero es un pantalón. Y, pues, acá. Sí. Esto es a 25 al por mayor. Ah, 25 al por mayor. ¿También vendes blusas o eso ya se apara? Sí. Bueno, Jenny, excelente ejercicio. Muchísimas gracias por tu tiempo. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales para conocer negocios reales y el arte de hacer dinero.